Noticia Michoacán, pioneros en la información. Se les está dotando de material para que los compañeros con cubrebocas, con algunas caretas, con gel, con guantes, para que estén al pendiente y estén elaborando al 100%. No vamos a parar lo que es esos departamentos como agua potable, limpia, protección civil, seguridad pública, el DIP municipal, esos son departamentos que no van a parar. Los otros están en guardias, también no parando las actividades, pero sí disminuyendo al personal también del municipio, del ayuntamiento que tenía alguna enfermedad o que ya tiene más de 65 años, pues están en sus casas y siendo responsables también y esperando también cualquier cosa que se venga, esperemos que no, pues están al 100% pues para actuar y empezar. Ya con esto pues el DIP ya abrió el comedor en la cabecera municipal, vamos a abrir dos comedores más y vamos a ir así por etapas hasta llegar al 100% de las comunidades. Ya vamos a iniciar con una entrega de despensas a la gente de mayor necesidad, a las embarazadas, a la gente que tiene diabetes, a la gente que perdió el trabajo y también ahí pues va a entrar el gobierno del estado ayudándonos en esa otra parte. Ahorita todos los recursos que se van a generar pues son municipales, pero pues también en espera del apoyo del estado para pues terminar o llegar hacia más gente que tiene esta necesidad. NM Noticias, pioneros en la información.